El tribunal debió haber resuelto, era un caso muy concreto de resolver, era un caso jurídico donde tenían competencia, cuando no resolvió terminaron haciendo político y cuando hacen político los temas pues tenemos estas complicaciones, porque una ya no entiende bien a bien, cuando está en la cancha de lo jurídico por lo menos creo que tenemos reglas más claras de que siguen en los procesos jurídicos, pero en los procesos políticos pues ya una no entiende de quién es la decisión, qué cosas están obstaculizando que se haga justicia, me parece que el Congreso del Estado se ha quedado muy atrás de ir avanzando hacia garantizarnos una vida libre de violencia para las mujeres, y este caso se vuelve un caso ejemplar para el Congreso, para ese poder de mandar el mensaje, no solo a la sociedad sino a los otros poderes que no lo han hecho, al Ejecutivo y al Legislativo de cómo se tiene que mandar un mensaje y de cómo se tienen que hacer las cosas, si es cierto y es serio y es profundo que se quiere resolver en Guanajuato la violencia contra las mujeres, que a mí lo que me parece más grave es esta necesidad de criminalizar a las mujeres porque el mensaje que se manda es muy negativo, de que sus cuerpos no importan, de que esas vidas no importan, y pareciera que entonces como esas vidas y esos cuerpos no importan no los van a investigar y va a haber impunidad, y al final la gente termina muy indignada porque pareciera que están mandando un mensaje de ah, pues qué bueno que las mataron, o por andar en cosas malas, pues eso se merece, y creo que el mensaje es pésimo, por eso sí creo que el gobierno, el gobernador, el procurador tienen que hacer un esfuerzo por entender, porque sí creo que nos debería preocupar todavía más que las mujeres están siendo asesinadas en este ámbito del crimen organizado. Todo mundo tenemos que actuar, por ejemplo, hay actores, actoras políticas, el PRD, el PRI, que se dedican a decir que hay alerta de género, y yo no vi en la administración de Bárbara Botello, que además era pro derechos de las mujeres, ninguna acción para disminuir los feminicidios en León, que por cierto es la ciudad que mayor tiene y en su administración le tocó con mayor brutalidad, y no hubo una acción al respecto. Entonces no se vale solo criticar, sino desde, también son Estado los partidos, las legisladoras federales estatales, las regidoras también son parte del Estado y también son responsables de atender el problema.